Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchas gracias por pasaros por aquí. Y estamos en el año 1806, estamos en el sexto vídeo de este gameplay. Y solo nos quedaría por ver lo que sería la fase de redespliegue estratégico. Es una fase en la cual podemos mover a los ejércitos, a las fuerzas, para intentar agrupar, reforzar, por ejemplo, el ejército de Napoleón. Y bueno, de alguna forma, colocarnos ya en disposición de que cuando empecemos la primera ronda de activación, pues todo el mundo esté donde quiere estar. O lo más cerca posible de donde quisiera estar. Lo tenemos que hacer en el orden en el que también utilizamos para reclutar unidades, es decir, de derecha a izquierda. Empezaría Turquía. Ahora bien, todas las potencias mayores que están ahora mismo en paz, que están neutrales, que en este caso sería, por ejemplo, Austria y Turquía, no pueden hacer redespliegue estratégico. Así que los austríacos y los turcos nos podemos olvidar de ellos. Así que empezaríamos primero con España. Entonces, el redespliegue estratégico tiene como algunos requisitos o tiene unas condiciones para poder hacerse. Primero, si queremos mover alguna unidad que no tiene ningún líder, entonces nos podemos mover el factor de movimiento que tiene la ficha. Por ejemplo, si queremos mover este cuerpo francés, nos podríamos ahora desplazar cuatro puntos de movimiento. Pero si queremos desplazar algún ejército o alguna fuerza que está liderada por un líder, entonces podemos doblar el factor de movimiento de esa formación. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuerpos que tienen cuatro de movimiento. Como están con un líder, podríamos movernos hasta ocho. Lo que pasa es que si doblamos, es decir, si utilizamos más de esos cuatro puntos que tiene, por ejemplo, esta formación, entonces tenemos que lanzar por desgaste. Ahora bien, si tiramos en la tabla de desgaste, podéis ver que no habría que indicar en ningún caso si hacemos marchas forzadas o no. Este concepto de marcha forzada no existe. Es decir, ahora mismo el hecho de doblar el factor de movimiento o movernos más de esos cuatro factores no implica hacer marcha forzada. De manera que no tendríamos que comernos este malus, que ya sabéis que es algo que se puede utilizar con bastante frecuencia durante las activaciones. Tampoco se utiliza el concepto de ronda de invierno. Fijaros que no se utiliza en el redespliegue estratégico y tampoco en la fase final de activación. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior. Vale, pues vamos a empezar con los españoles. Entonces, el redespliegue estratégico solo puede ser de tropas terrestres. No podemos hacer un redespliegue de flotas. Así que la coalición no puede hacer ahora ajustes con sus flotas. Tampoco lo puede hacer el jugador francés. Y cuando hacemos el redespliegue con nuestras fuerzas, aparte de utilizar el factor de movimiento de la unidad o de las unidades, y que podemos doblar en caso de tener un líder, hay que tener en cuenta de que tenemos que terminar en una zona que no esté ocupada por unidades enemigas ni que haya una fortaleza enemiga. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a este líder que es Blake, que va con dos cuerpos españoles y que tiene cuatro de liderazgo, junto con un depósito, tiene tres puntos de movimiento. Lo que declara es que hace un redespliegue para moverse a porto. Aquí no tenemos tropas enemigas, no tenemos ninguna fortaleza, pero si me quiero mover hacia aquí, aquí sí que hay una fortaleza, de manera que no podría entrar en ese territorio. También vamos a hacer un redespliegue con castaños, que se va a mover tres puntitos. Uno, dos y tres. Bien, ahora le tocaría a los prusianos. Entonces, Prusia, recordad que ha entrado en guerra, y una cosa que me dejé de explicar es que en el momento en que una potencia mayor entra en guerra, si esa potencia tiene aliados, que tienen tropas, esas tropas hay que desplegarlas y también entrarían en guerra contra el francés. Entonces, esto me olvidé de hacerlo. Bueno, Gese tiene tropas, así que vamos a colocar aquí una unidad. Podemos colocarla donde queramos, dentro de lo que sería el territorio Gesean. Y aquí vamos a colocar esta tropa sajona. Entonces, estas tropas, a todos los efectos, es como si fueran prusianas, simplemente que son tropas de aliados. Entonces, lo que vamos a hacer es un redespliegue para entrar y fortalecer todavía más el ejército de Brunswick, que es un líder bastante flojito. Tiene uno en ataque, pero no se comporta nada bien en defensa. Entonces, esta unidad puede moverse hasta tres zonas, entraríamos aquí y quedaríamos integrados dentro del ejército prusiano. Esta unidad sajona, lo mismo, aquí haría uno y aquí haría dos. Este cuerpo también se va a mover, se va a quedar integrado aquí. Y luego tenemos aquí un líder prusiano que es bastante, bastante flojito, cero y cero. La verdad es que, uff, en los prusianos sí que más adelante puede llegar algún líder interesante, pero ahora mismo los líderes que tenemos son bastante, bastante flojos. Por ejemplo, mirad, aquí tenemos a Lutcher, que hombre, este ya es otra cosa, es un líder además de caballería, pero no entra hasta 1809. Entonces, aquí tenemos a este líder que permite duplicar el movimiento de esta unidad, que sería E3. Fijaros que con 3 no llegamos aquí. Uno, dos y tres. Podríamos llegar hasta Berlín o podríamos declarar que hago un punto más, con lo cual deberíamos lanzar en la tabla de desgaste. Y lo vamos a hacer. Nos vamos a mover 4, entramos aquí, nos fusionamos con este ejército. Fijaros que este líder tiene una antigüedad peor que Brunswick, así que este no tiene ningún problema para quedar asignado como subordinado de este líder. Bueno, hay que lanzar aquí en esta columna, la columna de 2-3, pero no tenemos ningún balus por marcha forzada, no nos hemos movido por montaña. Bueno, aquí lo único que hay que tener en cuenta es que en todo momento nos estamos moviendo por territorio nacional. Así que esto nos da un menos 2. Entonces, claro, fijaros que solo con un 6 sería un resultado malo, pero si sacamos un 6 y tenemos un menos 2 no va a pasar nada, así que no hace falta ni lanzar. Sabemos que ese movimiento está exento de cualquier tipo de desgaste. Bueno, fijaros aquí el ejército prusiano. También tenemos aquí otro líder, pero también tiene 0-0. O sea que, vamos, los líderes prusianos ahora mismo son un auténtico desastre y aquí tenéis todas las fuerzas que estamos agregando. Una pregunta que seguramente os hacéis es, ostras, ¿puede el líder actual, Brunswick, liderar este ejército? Sí, porque tiene 7 de mando, pero como está al mando del ejército, la ficha del ejército le permite duplicar. Entonces aquí serían 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13. Todavía podríamos colocar incluso un factor más. Vamos con los rusos. ¿A qué me gustaría que Kutuzov aprovechara lo máximo para acercarnos cuanto antes al ejército prusiano? Pero es que estamos en una situación un tanto apurada. El ejército ruso, prácticamente todas las unidades se mueven con 3 factores. Sí que tenemos alguna unidad que es un poco más rápida, pero como la mayoría se mueve con 3 y además hay que moverse siempre al ritmo de la unidad más lenta, pues solo tenemos 3 movimientos. Si queremos duplicar, pues podemos hacer 6 movimientos. El problema es que aquí lo más rápido sería entrar en esta provincia, pero esta provincia es austríaca y ahora mismo no podemos violar la neutralidad de los austríacos. Si queremos ir por arriba para sortear el pantano, resulta que aquí tenemos un río y no tenemos puente, así que entrar aquí serían 2 puntos. Y aquí de nuevo tenemos otro río y serían 2 puntos más. Entonces, al final estamos gastando un montón de puntos de movimiento simplemente para movernos una o dos zonas adyacentes. Así que quizás lo más rápido sería cruzar esta zona pantanosa, pero en caso de que dupliquemos el factor de movimiento, esto va a tener una consecuencia en la tirada de desgaste. No me va a quedar más remedio que declarar que me muevo el doble de lo que tengo disponible, serían 6 puntos. Entonces, entrar aquí cuesta 2. Aquí serían 3, 4, 5 y 6. Y ahora tenemos que tirar por desgaste. ¿Qué malus tenemos? Tenemos... Bien, no nos estamos moviendo en ningún caso por territorio nacional, porque nos hemos movido por territorio prusiano. Tenemos un más 1 porque nos hemos movido por pantano. Hemos atravesado un pantano. También hemos cruzado una zona estéril. No hace falta que este más 2 se aplique por cada zona cruzada, sino simplemente si a lo largo del movimiento te has movido por alguna zona estéril, pues ya te comes ese más 2. Así que al final tenemos un más 3 por el tipo de terreno que hemos cruzado. Ahora bien, como toda la fuerza está compuesta exclusivamente por rusos, pues tenemos un menos 1. O sea que al final vamos a tener un más 2. El tema es que los rusos vienen con 12 factores de combate. Y claro, tener un más 2 aquí augura un resultado un tanto costoso. Es posible que perdamos un cuerpo, o el equivalente a un cuerpo entero. Pues aquí veis la tirada. Ha salido un 4, más 2 es un 6. Y un 6 significa la pérdida, pues efectivamente, de dos pasos. Bueno, es un precio que tenemos que pagar bastante alto. Entonces, tenemos todos los cuerpos de élite, pero tenemos un par de cuerpos que son regulares. Lo que vamos a hacer es girar un paso de esos dos cuerpos para poder pagar este coste. Bien, nos quedamos con 10 factores que dentro de lo que cabe tampoco está nada mal. Aquí tenemos un cuerpo que está bajo mando de Beninxen, que es un buen líder, como podéis comprobar. Y lo que vamos a hacer es movernos, pero sin hacer marcha forzada. Es decir, sin duplicar o movernos más allá de lo que indica la ficha de infantería. Vamos a hacer 1, 2 y 3. Y nos quedamos con una especie de guarnición en esta quisón de Königsberg. Ahora le tocaría a los ingleses, pero los ingleses no van a hacer nada. Recordad, creo que lo he comentado antes, no podemos utilizar redespliegue estratégico naval. Las flotas no se pueden mover en esta fase. Entonces no tengo que hacer ningún redespliegue estratégico de fuerzas. Así que pasamos directamente a los franceses. Vamos con Napoleón, que tiene todo de tropas francesas en la Gran Arme. Y todas ellas tienen 4 factores de movimiento. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y me quedo aquí. Como no he hecho marcha forzada, no me he movido más allá de lo que se puede mover esa formación, esas unidades. Pues aquí no tengo que lanzar por desgaste. Con Napoleón tenemos a Sol y tenemos a Murat. Tenemos 2 líderes. Podemos llegar a tener hasta 3 líderes subordinados. Entonces lo que vamos a hacer es mirar. Vamos a mover a Marmón, que tiene 5 de capacidad de mando. Tiene 2 cuerpos y ambos se mueven con 4. Vamos a hacer 1 y 2 y nos fusionamos. Estas 2 unidades entran en el ejército de la Gran Arme. Y Marmón se incorpora a la Gran Arme. Ya no puedo tener ningún líder más aquí. Porque solo podemos tener como mucho 3 subordinados. Entonces le toca ahora a Bernadotte. Bernadotte también tiene 2 cuerpos, que tienen 4 de movimiento. Entonces vamos a hacer 1, 2 y 3. Se va a fusionar. Pero como Bernadotte no se puede integrar en la Gran Arme, pues Bernadotte, que lo he colocado aquí simplemente para que pudiera hacer esta acción durante la fase de redespliegue, vuelve a la reserva. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos un cuerpo de élite francés. Y vamos a movernos aquí. Serían 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. Y lo integramos con Sansir. Sansir tiene ahora mismo 3 pasos. Más 2 serían 5, que es justo lo máximo que puede liderar este líder. Tiene 5 de mando. Davout se va a mover, pero solo va a llevar a este cuerpo reducido francés. Y lo que vamos a hacer es, puesto que el francés se puede mover con 4 factores, vamos a hacer 2, porque tenemos que pasar por un paso de montaña. 3 y 4. Nos quedamos en territorio nacional, de manera que, por ejemplo, en el turno siguiente, en el entreturno, voy a poder intentar reemplazar esta baja. Y este cuerpo, pues, se mueve hacia Ulm. Masena se va a encargar, junto con las fuerzas que tiene aquí Sansir, de capturar Nápoles. Si la coalición nos deja y tenemos cartas para poder hacerlo, tenemos opciones. Entonces, las fuerzas que tiene Masena aquí, todas ellas se mueven con 4, excepto 2 italianas que se mueven con 3. Tenemos que ir al ritmo de la más lenta, pero es suficiente. Aquí sería 1, 2 y 3. Y como Masena es el líder del ejército, Sansir tiene una antigüedad peor que Masena, pues nos podemos integrar en el ejército de Italia sin problemas. Ahora mismo tenemos 12 pasos, que es lo máximo que puede llevar Masena en ese ejército. O sea, vamos con un ejército bastante potente, que incluye una unidad de élite. Vale, pues con esto ya estamos. Ya he hecho todo redespliegue estratégico y fijaros que esto nos ha servido para poder colocar a todo el mundo en disposición de que ya en la primera activación podamos tener nuestros primeros combates. Bien, pues vamos a empezar la primera ronda y ya sabéis que siempre empieza el jugador francés. El jugador francés va a empezar fuerte y vamos a utilizar la carta permanente de Napoleón. Recordad que esta carta, por ejemplo, en el año 1805, en el turno anterior, la utilizamos por el texto, porque permite que si gastamos puntos de marcha forzada, si hacemos puntos de marcha forzada, esas marchas forzadas no obligan a lanzar por desgaste. No obstante, aquí quiero utilizar esta vez la carta por los puntos de la carta, los tres puntos, pero solo vamos a utilizar dos de ellos. Y el tercer punto nos lo vamos a guardar. Así que colocamos esto aquí conforme ahora tenemos un punto almacenado. Vamos con el ejército de Masena, que decide declarar que no va a hacer marcha forzada y como tiene tropas que se mueven con tres, que son las tropas italianas, que son un poquito más lentas que las francesas, pues solo vamos a poder movernos, pues mirar, uno, dos y tres. Declaro que no hago marcha forzada, hago uno, dos y entro aquí. Este cuerpo no puede evadir porque para evadir es necesario que haya un líder. El francés va con doce pasos de combate y son doce contra dos. Es decir, es un seis contra uno. Y la proporción es tan bestia que automáticamente el defensor queda destruido. Así que este cuerpo queda automáticamente destruido. Esto significa una victoria y la victoria me permite automáticamente intentar un asedio sobre Nápoles. Entonces tenemos un más dos por el liderazgo de ataque de Masena y luego tenemos un más uno por los ingenieros que vienen representados de forma abstracta por la ficha del ejército. Tenemos que sacar después de modificar un seis o más. Pues ha salido un cuatro, más tres es un siete, suficiente. Conseguimos capturar Nápoles, automáticamente capturamos esta provincia. Colocamos este marcador conforme ahora esta fortificación no está operativa, pero decidimos gastar un carro de suministros del ejército de Italia para recuperar esta fortificación. Y colocamos una bandera conforme ahora esto está controlado por los franceses. ¿Qué ocurre con la flota napolitana? Pues tiene que huir a puerto amigo más cercano. Entonces el puerto amigo más cercano, fijaros, parece que aquí tenemos Tarento, pero claro, tendríamos que movernos primero a esta zona y luego a esta zona. Son como dos zonas. En cambio aquí tenemos únicamente, pues estamos compartiendo, digamos, la misma zona, así que nos moveríamos al puerto de Palermo. Palermo son las dos Sicilias junto con Sardeña y esto está controlado por el jugador de la coalición, por el jugador británico. La captura de Nápoles, si se cumple al final del turno, significa que ya tendremos controlada toda la península, porque ya tendremos bajo nuestro mando, pues el reino de Italia, Venecia, Piedmonte, Toscana, Liguria, los estados papales y ahora Nápoles. Así que tendríamos una carta adicional. Otra cosa que nos podemos plantear es mirar de robarle, entre comillas, las dos Sicilias al jugador de la coalición, porque ahora mismo las dos Sicilias está bajo control del jugador de la coalición, así que este recibe una carta. Le podríamos robar esa carta y a cambio obtener nosotros una. Entonces, para obtener las dos Sicilias tenemos que conseguir Cagliari y Palermo. Entonces, Palermo es justamente donde se ha retirado esta flota napolitana, es decir, tendríamos que capturar esta fortaleza y luego tendríamos que capturar Cagliari. Aquí sí que no hay ninguna fortaleza, simplemente tendríamos que desembarcar. Claro, esto hace ahora que el jugador inglés tenga que plantearse el enviar flotas aquí y evitar que el jugador francés pueda desembarcar. Sí que es cierto que aquí puede capturar esto simplemente moviéndose por tierra, así que esto sería tan fácil como que Masena se moviera ahora en una futura activación y entrará aquí, pero más difícil lo va a tener para moverse a Sardeña, porque haría falta un desembarco. Pero como aquí no hay fortaleza, ese desembarco sería bastante fácil, entre comillas, de realizar. Así que el jugador de la coalición tiene aquí ahora que plantearse cómo quiere defender esto. Vamos con Napoleón, que tiene que tener en mente también que no estaría nada mal mirar de capturar Kassel, porque esto permitiría controlar Gese, porque esta zona no tiene absolutamente nada, así que no hace falta colocar un marcador de control aquí. Y esto nos aseguraría que si acabamos así el turno, pues poder aliarnos con los Geseans. También podríamos hacer lo mismo con los Ajones, pero claro, esto sería desviar recursos y ahora mismo lo que nos interesa es destruir a estos dos ejércitos, tanto el prusiano como el ruso. Quizás aquí el hecho de haber separado tanto a los dos ejércitos principales, el de Napoleón y el de Italia, hace que no tengamos ningún otro cuerpo que nos pueda servir pues para hacer esta labor de limpieza y mirar de capturar estas zonas. Bien, ahora aquí lo que tenemos que plantearnos es lo que queremos hacer con los prusianos. Podemos ir directamente hacia ellos, pero aquí hay un río con un puente y esto permitiría tener una ventaja defensiva. Entonces, una forma de evitar eso, más que nada, tampoco es que sea algo grave, pero bueno, para que veáis opciones. Otra opción sería aprovechando que Lübeck forma parte de Hanover, o sea, Hanover tiene toda esta región de aquí con esta zona marcada en negro más resaltada. Podríamos movernos aquí, sería uno, y aquí serían dos. Y así podríamos atacar a los rusos. Y como aquí no hay ningún río, pues esto sería una buena idea. Sí que es cierto que aquí podría intentar acudir Brunswick, pero ya estaríamos evitando el malus del río. ¿Sale a cuenta atacar a los rusos en vez de atacar a los prusianos? Bueno, la idea es, si atacamos así, aparte de tener el malus, es muy posible que Brunswick llame a Kutuzov para que haga una contramarcha. Es decir, Kutuzov haría una contramarcha, acudiría al sonido de los cañones. Entonces, para hacer la contramarcha, simplemente tiene que haber un general presente en el ejército o en la fuerza que quiera hacer la contramarcha. Habría que lanzar un dado, sacar un 5 más. Los modificadores serían el valor táctico, en este caso en defensa, porque el jugador de la coalición está defendiendo, del general al mando que intenta realizar esa acción de contramarcha. Entonces aquí tendría un más 2, Kutuzov, porque tiene 2 en defensa. ¿No te sería entonces más útil atacar aquí? Para que así Brunswick lo tenga más complicado. Sí y no. Porque teóricamente sí, la teoría funciona muy bien, pero aquí fijaros lo que dice, está subrayado, si hay un general al mando de un ejército en la zona de la batalla, puede sustituir este valor. Es decir, podemos utilizar el valor de Kutuzov en defensa para sustituir el valor defensivo de Brunswick para hacer la contramarcha. Entonces, claro, al final, da igual, ese más 2 que tendría el jugador de la coalición lo tendría tanto si atacamos a Brunswick como si atacamos a Kutuzov. Lo bueno de hacerlo por aquí es que evitaríamos el malus. Y ya, simplemente para rizar el rizo, la posibilidad de atacar directamente a los prusianos puede resultar en teoría más práctica si tenemos en cuenta que siempre existe la posibilidad de que la tirada falle. Entonces, en este caso, enfrentarme a los prusianos sería más práctico que no tener que enfrentarme directamente a Kutuzov, que es un líder bastante más competente y que nos puede dar bastante más guerra. Prefiero ir directo a por los prusianos. Así que decido atacar, no declaro marcha forzada y lo que va a hacer aquí Brunswick es o bien evade o bien espera a que Kutuzov se pueda unir. Pero yo creo que vale la pena mirar de aprovecharse de ese bonus por cruzar el río y lo que vamos a hacer es en cambio una contramarcha con Kutuzov. Y tal como hemos visto hace un momento habría que sacar un 5 más y vamos a tener un más 2 porque Kutuzov tiene 2 en defensa. Y lo conseguimos, ha salido un 3 más 2 es un 5, teníamos que sacar un 5 o más así que podemos hacer la contramarcha. Ahora bien, la contramarcha requiere un chequeo de desgaste. No hay marcha forzada pero al hacer una contramarcha tenemos un más 1 por punto de movimiento requerido para llegar a la zona de la batalla. Ha requerido solo un punto de entrar aquí porque es zona llana así que vamos a tener un más 1. No hemos cruzado montaña, no tenemos ningún problema, no es invierno, todas las topas están formadas exclusivamente por rusos efectivamente así que este menos 1 cancela ese más 1 vamos a ir a pelo. No es territorio nacional sí que lo sería para los prusianos pero no para el ruso. Entonces podemos gastar un 3 de suministro para tener un menos 2. ¿Qué problema tenemos? Que el jugador ruso ya ha perdido si os acordáis dos pasos ahora en la fase de redespliegue estratégico. Entonces ahora mismo tiene 10 factores de combate. Entonces claro, 10 factores de combate habría que lanzar aquí y sería una tirada a pelo. Pero es que el ruso no tiene ningún depósito, no ha comprado ningún depósito con este ejército, no puede gastar ningún carro. Así que lanzamos el dado y a ver qué ocurre. Pues ha salido un 3, estamos en la columna del 10 y un 3 significa que perdemos un paso. Bien, pues tenemos dos cuerpos regulares reducidos, lo que hacemos es eliminar uno de esos cuerpos y este cuerpo se va a la reserva. Pero esto permite hacer la contramarcha y que tengamos aquí ahora dos ejércitos que van a unir esfuerzos contra Napoleón. Pues vamos al combate. El jugador francés tiene 14 factores y el jugador de la coalición tiene 22. No llega al 1 contra 2 como tenemos que redondear a favor del defensor esto pasa a ser un 1 contra 2. O sea que Napoleón tiene un menos 1. Ahora bien, Napoleón tiene 3 en ataque de liderazgo así que pasa a tener 2 de modificadores. ¿Qué es lo que tiene el jugador de la coalición a nivel defensivo? Bien, aquí podemos utilizar uno de los dos líderes. Cuando tenemos dos ejércitos, esto ya lo vimos en el vídeo anterior, utilizamos al líder que creemos más conveniente, en este caso vamos a utilizar a Kutuzov, que tiene 2 en defensa. Así que ahora estamos de momento igualados en cuanto a modificadores. Como subordinado el jugador francés va a utilizar a Sul, que tiene 2 de ataque, así que pasaremos a tener 4 de modificadores, pero es que el jugador de la coalición tiene un poquito de mala pata porque resulta que los dos prusianos que hay de oficiales subordinados al ejército prusiano son de valor 0 en defensa y luego tenemos como ruso a Buxoden y Buxoden resulta que es malo en defensa. También tiene un 0, así que no utiliza ningún subordinado el jugador de la coalición. ¿Quién tiene superioridad de caballería? Bien, resulta que el jugador ruso no tiene caballería y el jugador prusiano tampoco, así que está claro. El jugador francés sí que tiene todavía caballería operativa, así que tiene superioridad. Pasa a tener otro más uno. El jugador francés va a utilizar un cuerpo de élite para con una estrellita obtener otro modificador, así que ya tendríamos 6 y aquí el jugador prusiano o el jugador ruso pueden determinar también si quieren utilizar alguna unidad de élite. Entonces vamos a utilizar una unidad de élite prusiana y esto permite también conseguir un bonus. Si tuviéramos a la guardia, si lo hubiéramos reconstruido, pues ahora podríamos haber tenido uno más. Tendríamos una estrellita más, tendríamos un más uno. Pues un más uno por cada estrellita que tenga la unidad. El jugador francés decide utilizar una carta de combate que es soldados del año 2. Como tiene una estrellita significa que como vamos a utilizarla por el evento, esta carta la perderíamos para el resto de la partida, pero permite obtener un bonus de más uno. Así que aquí tendríamos ahora un 7. ¿Qué tipo de batalla estamos hablando? Pues estamos hablando de una batalla muy bestia. Es una batalla en la que tenemos más de 22 factores de combate. De hecho, uno de los ejércitos tiene 22 factores de combate. El otro tiene 14. Entonces se cumple que ambos tienen al menos 10 o más. Así que estamos hablando de una batalla mayor. Así que os podéis imaginar que aquí las bajas pueden ser catastróficas. Bien, no tenemos nada más. El jugador de la coalición no tiene ninguna carta que le permita obtener ningún bonus. Pues mirad aquí las tiradas. Un auténtico desastre. 11 para el francés más 7 son 18. Bueno, nos vamos a máximos. 7 pasos de bajas que vamos a provocar al jugador de la coalición y uno de esos pasos tiene que ser de caballería. Pero es que el jugador ruso y el jugador prusiano no tienen nada, nada de nada de caballería. O sea, esto es un golpe muy duro y fijaros el resultado de la coalición, que esto es lo dramático. Es un 3. Entonces, 3 más 3 es un 6. provoca, no obstante, dos bajas. Pero claro, hay 5 bajas de diferencia y esto ya sabéis que significa que va a ser un malus al testeo o chequeo de moral de ambos ejércitos. La primera baja que tiene que sufrir cada bando tiene que venir de la unidad que hemos utilizado para liderar los combates. Hemos utilizado estas dos unidades, así que perdemos un paso de dichas unidades. Bien, el francés tiene que perder un paso más y decide perderlo de un cuerpo regular que tiene en la gran arma y que sirve precisamente para esto, para ir absorbiendo bajas y que no lo haga las unidades de élite. Y con esto ya pagamos esas dos bajas. Pero claro, ahora viene el drama. 7 bajas para el jugador de la coalición. De cara a determinar cómo tenemos que repartir el resto de bajas, esto ya lo comenté también creo en el vídeo anterior, tenemos que mirar cuál es la moral del ejército prusiano. Podéis ver que tenemos bastantes unidades con moral 3 y que es cierto que tenemos algunas con moral 4 pero la mayoría, para no decir casi todas tienen moral 3 así que la moral del ejército prusiano es de 3 y podéis ver que la moral del ruso es de 4 incluso tiene una unidad de 5 así que se puede decir que la moral de este ejército es de 4. Lo que pasa es que esto no es suficiente no es suficiente decir pues mira tengo un ejército de moral 3 y otro de moral 4 aquí puedo escoger si quiero moral 3 o moral 4 en este caso tenemos que mirar cuántos pasos hay de moral 3 y cuántos pasos de moral 4 porque claro si aquí solo hubiera un 4 solo hubiera un cuerpo de moral 4 y luego tenemos todo el ejército prusiano ahí con un montón de unidades de moral 3 lo que no puedo decir es que la moral de ambos ejércitos es de 4 así que en este caso lo que tenemos que hacer es mirar los pasos que tienen ambos ejércitos entonces aquí ahora mismo tenemos 2, 4, 6, 8, 9 pasos y aquí de hecho tenemos un paso más de moral 4 o sea que realmente al final serían 10 pasos de moral 4 y aquí tenemos 2, 4, 6, 7, 9, 11 tenemos más pasos con moral 3 así que en total se puede decir que la media es moral 3 claro la moral 3 va a afectar muchísimo pero es que además al ser moral 3 esto significa que al menos el 50% de bajas que tenemos que aplicar ahora tiene que venir de aquellas unidades que tienen idéntica moral a la moral media que acabamos de calcular así que al menos el 50% de las bajas tienen que venir de las unidades de moral 3 si resulta que al final la moral del ejército hubiera sido de 4 esto significa que habríamos tenido que cargar más con los rusos o al menos en un 50% con los rusos que ahora mismo son unidades de más calidad que tienen más moral que los prusianos como ya hemos pagado el precio de un paso reduciendo esta unidad de élite lo que vamos a hacer es perder pues estas dos unidades aliadas serían 3 pasos más ya llevaríamos 4 perdidos vamos a perder este cuerpo ya serían 6 y vamos a reducir uno de los regulares ya serían 7 ahora tenemos que lanzar para ver si le ocurre algo a soul es decir tenemos que lanzar para ver si queda herido el jugador de la coalición decide jugar esta carta que es herido vamos a jugarla por el texto podemos jugarla en la fase de combate haz un chequeo a un subordinado enemigo que haya participado que haya utilizado su valor táctico en el combate lanzas un dado de 6 y sale de 5 a 6 el general queda eliminado para el resto de la partida de 3 a 4 simplemente vuelve en la siguiente fase de presupuesto o sea en vez de hacer esta tirada para ver si sale un 6 al aplicar esta carta complicamos la cosa con lo cual pues es posible que soul sufra un percance bastante serio y ahí lo tenemos ese 6 hace que soul que en circunstancias normales quedaría herido e iría a la reserva pues con esta carta ese 6 significa que ahora soul queda eliminado para el resto de la partida y esta carta como la hemos utilizado por el evento ya la podemos descartar también para el resto de la partida ahora tenemos que comprobar qué ocurre porque es evidente que estos dos ejércitos han quedado derrotados pero hay que ver si se retiran en orden o quedan desmoralizados y aquí es donde la cosa se va a desmadgar y se va a desmadgar porque la diferencia de bajas ha sido de 5 y esto va a hacer caer en 5 la moral del ejército ruso y en 5 la moral del ejército prusiano el jugador de la coalición decide jugar esta carta para el chequeo de moral que tenemos que hacer ahora para comprobar si estos dos ejércitos quedan rotos quedan totalmente desmoralizados que vamos tiene muchos números de que así ocurra solo tenemos que hacer un chequeo porque como están actuando de forma agrupada pues solo hay que hacer un lanzamiento de dado entonces vamos a utilizar esta carta como jugador de la coalición por el evento porque eso lo que permite es incrementar en 2 la moral del ejército durante un chequeo de moral que es precisamente lo que tenemos que hacer ahora así que como hemos visto hace un momento la moral de ambos ejércitos es de 3 la media así que 3 más 2 serían 5 pero esto se ve modificado por el valor defensivo del líder que hemos utilizado en este combate que ha sido Kutuzov Kutuzov tiene 2 en defensa así que aumenta la moral a 7 ahora bien tenemos que restar la diferencia de bajas ha habido 5 bajas de diferencia así que al final tendremos una moral de 2 tenemos que lanzar un dado y si sale un 1 o un 2 conseguimos evitar desmoralizarnos y nos podemos retirar pero no ha salido un 6 así que esto significa que ambos ejércitos quedan desmoralizados y aprovechando esta situación el jugador francés decide jugar esta carta que es desgracia un general enemigo que ha perdido una batalla con desmoralización queda eliminado del juego si puede ser reemplazado por otro líder que esté en la reserva o por un líder que esté en la misma zona bien aquí resulta que Kutuzov puede ser reemplazado por un líder que esté en la propia zona pues efectivamente podemos reemplazar a este líder con el subordinado que tenemos que es Buxoden así que Buxoden sustituiría a Kutuzov y como esto es posible es factible pues esto significa que eliminamos a Kutuzov para el resto de la partida esta carta no tiene asterisco así que no hay que eliminarla la podemos volver a hacer entrar podemos volver a jugarla más adelante o sea que esta carta realmente está muy bien en cambio esta que ha jugado antes el jugador de la coalición pues bueno valía la pena intentarlo para ver si teníamos una opción de sacar un 1 o un 2 al final del dado pero no ha podido ser y claro ¿qué viene ahora? pues como han quedado desmoralizados ambos ejércitos ahora viene la persecución y claro la persecución aquí vamos a ver si esta vez Napoleón tiene la suerte que no tuvo en 1805 cuando persiguió a Mack hay que lanzar un dado y se ve modificado eso por el valor de ataque de Napoleón que es de 3 más un punto más un más uno por cada punto por cada paso de caballería que tenga el francés tenemos dos pasos de caballería así que tendríamos ahora otro más dos ya sería un más cinco y luego resulta que tenemos un líder de caballería que es Murat y por cada líder de caballería tenemos otro más uno así que tenemos un más seis a la tirada y esto se resta se ve modificado por la caballería que tenga el jugador prusiano y el jugador ruso pero ninguno de los dos tienen caballería así que vamos a tener un dado de seis más un más seis y no obstante eso el jugador francés decide que va a utilizar esta carta que es la brigada infernal de la SAI esto permite lanzar un dado más en la persecución o sea que atención porque aquí el golpe puede ser durísimo pues ha salido un once más seis que teníamos de modificadores significa que al final tenemos un diecisiete entonces todo lo que sea por encima de seis la diferencia y claro estamos hablando de once son once impactos que recibe ambos ejércitos recordar que todo esto de la persecución de caballería lo tenéis aquí también en la hoja de ayuda y todo lo que sea sacar por encima de seis después de aplicar modificadores es la diferencia será el número de impactos que aplicamos a la hora de recibir impactos y de tener que asumir esos once impactos podemos también cargar sobre los depósitos así que por ejemplo estos dos depósitos los eliminaríamos así que de esos once dos serían asumidos por estos depósitos ya nos quedarían solo nueve serían dos cuatro cinco seis más los dos depósitos serían ocho nos faltarían tres que ahora sí lo vamos a cargar sobre los rusos así que el ejército prusiano queda destruido nos quedan tres impactos que cargar aquí no tenemos depósito pues vamos a tener que cargar sobre esta unidad aquí sería uno y vamos a cargar sobre este cuerpo de aquí que es regular serían tres el jugador ruso huye a Berlín y ahora la victoria hace que tengamos una oportunidad gratis de asediar y tomar esta fortaleza la de Magdeburgo entonces tenemos un más tres por Napoleón y un más uno por el ejército tenemos un más cuatro a la tirada pues sí ha salido un cuatro más cuatro es un ocho significa que sí capturamos y destruimos la fortificación esto significa también que esta región pasaría a estar ahora controlada por el francés y vamos a gastar un carro de suministros para reconstruir la fortificación sólo podemos gastar un carro de suministros como mucho por activación reconstruimos esta fortaleza y nos aseguramos la logística entonces hasta aquí habríamos gastado sólo un punto porque recordar que este asedio ha sido gratis producto de la victoria militar así que todavía nos quedan tres puntos de movimiento porque el ejército de Napoleón tiene cuatro perseguimos al ejército ruso pero como el ruso está desmoralizado su evasión es automática así que se retira al otro lado del río bien aquí al entrar no tenemos ninguna fortaleza pero deberíamos gastar un punto de movimiento para controlar Berlín y es lo que vamos a hacer así que aquí ya llevaríamos pues mirar uno dos más uno por controlar serían tres nos quedaría uno vamos a dejar aquí un destacamento vamos a dejar a Marmón junto con cuatro pasos de combate un cuerpo de Leiter completo uno reducido y uno regular para que proteja la capital bien nos queda todavía un factor de movimiento lo que vamos a hacer es cruzar el río y perseguir al ejército ruso y el ejército ruso decide retirarse a Prusia Occidental no obstante al entrar ahí sí que colocamos este marcador conforme ahora estamos asediando esa fortaleza pero no hemos gastado puntos de marcha forzada así que no podemos hacer un intento ahora iríamos con la coalición primera ronda primera ronda y fijaros la leche que acabamos de recibir tremenda bueno ahora yo tocaría la coalición pero lo voy a dejar emplazado para el siguiente vídeo porque quiero hacer activaciones navales y prefiero que en el siguiente vídeo al principio me pueda dedicar me pueda esplayar bien con el tema naval para que veáis cómo funciona un poco el movimiento los combates qué es lo que se puede hacer etcétera entonces aprovecharé ahora estos minutos de vídeo final para comentaros un poco cómo funciona el tema de la península ibérica porque este es un tema que ha generado muchas dudas generó en su momento muchas dudas y tuvo que salir una huyuda de juego porque algunas reglas no estaban del todo claras de hecho sigue habiendo un par de cosas que están un poco confusas no quiere decir que sea injugable no ni mucho menos lo que pasa que bueno hay un par de cartas que yo creo que el texto no lo tienen del todo bien bien escrito bien la cuestión es que en el turno de 1805 que es recordar el turno en el que empezamos el gameplay España es aliada de Francia y Portugal de Inglaterra esto esto está claro pero a pesar de ser aliados existen restricciones importantes en la península ibérica ninguna fuerza de otra potencia mayor o país menor pueden entrar en España o Portugal por lo tanto las fuerzas españolas no pueden invadir ni Portugal ni Gibraltar e igualmente las fuerzas de la coalición no pueden invadir España aunque puedan luchar contra sus flotas bueno aquí la clave es que ninguna potencia mayor o país menor puede entrar en España o Portugal entonces aquí cuando hicimos este movimiento en la fase de despliegue estratégico de redespliegue Blake no podía haber entrado en Portugal porque ya habéis visto que las fuerzas españolas no pueden invadir ni Portugal ni Gibraltar y al revés también así que es una situación un tanto curiosa porque la península ibérica pues tiene a dos aliados que están uno con la coalición y otro con el francés pero esas dos potencias no pueden enviar refuerzos ni a Portugal ni a España otra cosa que tampoco podemos hacer es hasta que no se han jugado determinadas cartas no podemos ceder recursos como español al francés entonces si os acordáis yo cedí medio punto de producción del español que nos sobraba que si no perderíamos al francés para construir un depósito con el ejército de Italia así que lo voy a quitar ese depósito que construí no lo podía haber construido porque no podíamos haber cedido ese medio punto como español al francés y esto está aclarado aquí España no puede enviar recursos a Francia hasta que la trampa de Bayona y bloqueo continental hayan sido jugadas así que como no es el caso no hemos podido jugar este momento estas cartas o no he encontrado el momento para jugarlas o no las tenemos pues entonces no podemos ceder esos recursos así pues en qué momento el jugador de la coalición y el jugador francés pueden enviar tropas a la península ya sea para atacar a Portugal o para que por ejemplo la coalición ataque ya al jugador español bueno pues aquí lo pone en la hoja de ayuda que os acabo de mostrar donde se explica todo esto sobre la península aquí dice que el imperio puede entrar en España con un número limitado de unidades en la península ibérica tras jugar las cartas la trampa de Bayona y bloqueo continental si alguna de estas cartas se juega Portugal y Gibraltar pueden ser atacadas por las unidades españolas y francesas las unidades de la coalición pueden entonces entrar en Portugal y España ahí está entonces el bloqueo continental es una carta que todavía no ha salido para el jugador francés que tarde o temprano sale fijaros que no genera puntos de activación pero que hay que jugarla como si fuera obligatorio tan pronto como sea posible si el francés o todas las flotas francesas están destruidas o están bloqueadas aquí hay otro motivo por el cual al jugador inglés le interesa bloquear a todas las flotas francesas y es por eso que en el siguiente vídeo cuando hagamos la activación del jugador de la coalición seguramente activaremos a las flotas si obligamos al francés a tener que jugar esta carta ya le estamos obligando a tener que entrar en la península y claro alguien puede decir ostras pues esto es un poco peligroso ¿no? porque te pueden amenazar Gibraltar etcétera sí pero es que tarde o temprano yo como jugador de la coalición necesito que el francés tenga motivos suficientes como para animarse a jugar la carta la trampa de Bayona la trampa de Bayona es otra carta que tal como os acabo de enseñar permitiría que el jugador de la coalición y el jugador español aquí tal como os he leído hace un momento la trampa de Bayona y bloqueo continental si alguna de estas cartas se juega Portugal y Gibraltar pueden ser atacadas y las unidades de la coalición pueden entrar en Portugal y en España entonces esta carta permite que el jugador francés pueda entrar en España si todavía por ejemplo no se ha jugado la carta de bloqueo continental entonces esta carta hay que jugarla sí o sí obligatoriamente si España no tiene flotas o sufre una derrota en una batalla menor o mayor si esto ocurre el jugador francés tiene que jugar la carta de la trampa de Bayona y le interesa esto hacerlo al jugador francés evidentemente no porque lo que no quiere es tener problemas con España porque cuando jugamos esta carta la carta de 2 de mayo se puede jugar y la carta de 2 de mayo lo que hace es que España cambia de chaqueta y empieza la guerra de liberación así pues quien realmente está muy interesado en que se juegue la carta de 2 de mayo es el jugador de la coalición pero para ello es requisito que se haya jugado previamente esta carta así que hay que forzar al jugador francés a tener que jugarla y para ello hay que mirar o bien destruir en una batalla bueno no destruir sino derrotar en una batalla menor o mayor al español o bien dejar al español sin flotas así pues si queremos que el jugador francés entre en España y empiece a tener motivos para verse obligado a tener que jugar esas cartas es necesario bloquear todas las flotas francesas para luego obligarle ahí a hacer el bloqueo continental y luego importante derrotar a las flotas españolas destruirlas todas y eso es vital entonces ya entremos en detalles como hacerlo porque por ejemplo esta flota que está aquí con Vilnev es seguramente la más difícil ya que está a buen recaudo protegiéndose en el puerto de Cádiz aquí hay una fortaleza y esto hace complicado que incluso Nelson que tiene un más 3 a las tiradas tácticas pueda acabar de hacer daño a la flota francesa y a la flota española habría que insistir mucho aquí para poder conseguirlo entonces una forma de conseguirlo es enviar tropas a Gibraltar y luego intentar invadir Cádiz desde Gibraltar si conquistamos la fortaleza de Cádiz obligamos a la flota de Vilnev y de Gravina a tener que salir de puerto y como aquí estamos bloqueando en esta caja que es una caja de bloqueo provocaría automáticamente un combate entonces ahí es donde quiero jugar yo como inglés pero claro para poder invadir la península necesito que se haya activado la carta de la trampa de Bayona o bien que tengamos da igual como que tengamos la capacidad para entrar en España con tropas y eso también lo podemos hacer con la carta de bloqueo continental bueno no sé si os he aclarado cosas o todavía os he generado más dudas no es complicado una vez lo piensas pero está bien ver qué motivos tiene cada uno de los jugadores para decidir retrasar la activación de la península y cómo el otro jugador tiene que mirar de forzar al francés en este caso a que tenga que jugar sí o sí esas cartas y encontrarse con ese problema de España que al final va a ser un dolor de muelas porque va a desviar muchos recursos que ahora mismo permiten a Napoleón centrarse exclusivamente aquí tener que empezar a pensar en lo que pueda ocurrir aquí claro esto puede ser problemático bueno gente pues nada nos vemos en el siguiente vídeo y empezaremos con la primera ronda del jugador de la coalición un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!